Música Bueno, muy buenos días, estamos acá en el playón de la Plaza Quintana Como bueno, ya se va viendo paso a paso, primero hicimos todo lo que es el tema del hormigón Se presentó lo que van a ser las jirafas de los aros de básquet Y ahora estamos en la parte de la pintura Bueno, tenemos que agradecer a las distintas áreas del municipio, Espacios Verdes A Obras Públicas y bueno, a nuestros empleados de la Secretaría de Deportes y Recreación Que bueno, en conjunto han realizado cada uno de los pasos para poder lograr este playón Y bueno, estamos próximos a terminar, nos quedan algunos detalles de lo que es la pintura Las líneas y demás marcas que lleva el playón para que se pueda utilizar Luego se van a colocar los tableros y el aro de básquet en cada una de las jirafas correspondientes Y bueno, quedará listo para que cada ciudadano se acerque y lo pueda disfrutar Estamos viendo que todos los nenes del barrio se acercan, nos preguntan a ver cuándo va a estar listo el playón Y bueno, ya en próximos días estamos listos para que pueda ser utilizado